¡Ahora somos felices delante! 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 Y a salvo soy, a salvo soy, ahora voy a vivir Y a salvo soy, a salvo soy, a salvo soy, ahora voy a vivir Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Y a salvo soy, a salvo soy, ahora voy a vivir Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz Y a salvo soy, a salvo soy, ahora soy feliz Y a salvo soy, a salvo soy, ahora soy feliz Aleluya maestro Aleluya maestro Gracias maestro De la palabra más a él Aleluya maestro Aleluya maestro